Me llamo Raúl Girardo, mi negocio es Centro de la Salud y ofrecemos acupuntura, osteopatía, quiromasaje, alimentación también basada en la acupuntura y clases de pilates y de yoga. El centro se creó en 2017, en septiembre. Nos encontramos en la calle Gabriel Celaya número 4. ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus? Pues afecta en el modo en que tenemos que hacer una limpieza exhaustiva cada momento, cada vez que viene un cliente, tenemos que espaciar los tiempos entre consultas y bueno a nivel de clases pues tenemos que mermar mucho los alumnos que van por clases. El trato con el cliente y el día a día ve su evolución, cómo mejoran y bueno al final eso que hablen bien de ti. Tenemos usuarios de varias localidades como son Hombretes, de Camas, de Castiglancos, tenemos muchísimos clientes de aquí pero bueno de todas partes. Bueno podéis seguirnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como Centro de la Salud y bueno agradecer a todos los clientes que nos estáis apoyando cada día viniendo al centro y bueno asistiendo a consultas. Sobre los que no conocéis las terapias que realizamos no dudéis en informaros que gratuitamente vamos amablemente o recibiremos y aquí os esperamos con los brazos abiertos.